Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Radio Libertad presenta a las 4 con Gustavo. Radio Libertad presenta Debe Fact Facturación Electrónica Automática Informes Pentasoft Solutions www.pentasoft.net.pe especialistas en facturación electrónica ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces le puse ¿No? El nombre este que significa Usca y significa rápido Voleo, ¿no? Es el manejo de las manos para volear la pelota Voleo rápido Exacto, tan bonita nuestra cultura Tan bonito el idioma, exacto De hecho es un idioma muy bonito, muy hermoso A mí me encanta Bueno, y hablando de la academia en sí ¿Cuánto tiempo llevan? Mira, formalmente Vamos a cumplir recién un año Y ahora el 10 de junio Pero en realidad juntas ya tenemos como 3 años Pero empezamos con otro nombre ¿No? Anteriormente le había puesto al grupo Cuscaya Que significa juntas En realidad se dice Cuscaya Porque el quecha del Cusco raspa un poco la garganta Pero bueno, por algunas situaciones Dejé el grupo ¿No? Y me fui a jugar a otro equipo ¿No? Y bueno, ahí Después regresé ya con la academia Y le puse Cuscaya Exacto, muy interesante Sí, o sea que tenemos como 3 Ajá 3 años más o menos Exacto Y Ida, coméntame ¿Cuántos alumnos a la fecha conforman la academia? Tengo entendido de que existen en la actualidad Dos equipos que están compitiendo En competencia, dos Están en la categoría E ¿No? En el club, en el Real Club de San Isidro Pero en realidad las alumnas son 30 Si sumamos Porque es una academia en realidad ¿No? Desde la academia se forman equipos Que puedan ir a competencia ¿No? Aparte que es por el tema de la edad también ¿No? No todas pueden jugar Porque el máster tiene un límite de edad ¿No? Entonces hay chicas de 28 años que lamentablemente O de 24 Y no pueden participar Pero en realidad somos 30 Claro Y dime Van inicialmente la mayoría por una afición Luego se encuentran en competencia ¿Cómo es ese cambio? Va a depender mucho de la formación de cada una de ellas Las ganas que le pongan El tiempo al que disponen Porque mayormente estos campeonatos son en las mañanas Entonces, como es máster la mayoría son mamás ¿No? Y hay unas que a veces no pueden participar ¿No? Otra depende también del tema formativo ¿No? ¿Qué tan preparadas pueden estar para entrar a una competencia? Porque las competencias del volemáster están totalmente reglamentadas Es como que tú fueras a la liga superior O sea, nada es irreal Todo es real Es como del cambio de la pichanga a algo formal Totalmente Exacto Por eso es que yo se formó la academia ¿No? Porque muchas vienen pichangueando ¿No? Entonces, de repente quieren Y son las más entusiastas, te diré Son las personas Las que más quieren ir a los campeonatos Porque es bonito, ¿no? Estar ahí en competencia y todo eso Pero de repente van y comienzan ¡Prin! Doble ¡Prin! Se pasó esto O sea, comienzan a cobrar y se frustran Entonces, para eso hay que formarlas y prepararlas para los campeonatos Y aparte que las reglas durante todo el tiempo cambian, cambian, cambian y eso también El volem, mira, yo juego volem desde que tenía 9 años ¿No? Y ya voy a cumplir 53 ahora Poquito, ¿no? Me falta poquito Entonces, este, el volem de mi época ha cambiado bastante Ahora es más rápido Es más rápido Es más ágil, ¿no? Exacto Bastante Y bueno, yendo a otra pregunta, Ida ¿Te ha pasado que llegan de otros clubes? En todo caso, ¿cuáles son los requisitos? Mira, llegan de todas partes Exacto Ya, este, en realidad yo siempre les digo a las señoras Que acá vienen a aprender Primero, ¿no? A aprender porque yo lo que tengo es la idea de formar señoras para la competencia Que aprendan a jugar volem No me interesa, no me preocupa Tampoco me quita el sueño que si después me dicen Si a veces que Ida me voy a jugar a otro equipo Porque esa, no, no, no Ustedes no tienen contrato de exclusividad conmigo Ni con la academia Yo lo que quiero es que aprendan Y a donde vayan, hagan un buen volem Que sea un amor propio Que ellas busquen su propio desarrollo, ¿no? Ahora, las invitaciones llegan a la academia Y yo pregunto, ¿quienes quieren participar? Y salen con el nombre de la academia Entonces, ahí entiendo ya Ida, yo me quedo Entonces, van en representación de la academia, ¿no? Pero hay otras, ha habido casos que entrenan Y se van y después pueden regresar Eso no es problema Eso no, yo no No tengo contrato de exclusividad con la señora La verdad Tienen total libertad Para irse a jugar al equipo que ellas deseen Exacto Y bueno Coméntame ¿Pertenece a la Liga Superior de Vole? ¿Cómo encontraste al equipo? ¿Cuándo llegaron por primera vez? ¿Cómo llegaste tú por primera vez a Ushkai? Este, no pertenezco a la Liga Superior de Vole No, yo no Este La Liga Superior es otro tema Ahí van otros de la Liga Diferente Este es solamente Vole y Master Ah, bueno Interesante Sí, sí te comento De que ex-seleccionadas Por ejemplo, a ver La señora Natalia Málaga O Rosa García Que son las más conocidas Juegan en estos campeonatos Sí participan en los campeonatos de Vole y Master Porque durante todo el año hay campeonatos Hay en el Regatas Hay en el Real Club En el Chirco de Esportiva Italiana ¿No? Y hay categorías Por Por juego ¿No? Por el nivel técnico ¿No? Entonces Ellas por tendencia Por ejemplo, la categoría A B Que es la más fuerte ¿No? Y ahí viene la categoría C La D Y la E ¿No? Pero Ellas participan Ellas son ex-seleccionadas O que han participado en ligas Sí juegan Pero es más fuerte ¿No? Este Ahora Yo no es que Llegué a Vole y Ushka Yo creé la academia No Yo he creado la academia Y bueno O sea, es mi idea Es mi idea ¿No? Y entonces Este Bueno ¿Y cómo creaste la academia? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Mira ¿Sabes qué? Llega un momento en tu vida Que Como toda persona Que tú dices Bueno Yo ya tengo 52 años Ya tengo mil lesiones Y me encontré con un grupo De señoras Que querían jugar vole Y como te digo Les gustaba ir a las competencias Y a veces lo hacían mal ¿No? Entonces Porque el vole es muy bonito Es muy hermoso O sea, es técnica Como cualquier deporte Tiene su técnica Tiene sus fundamentos Entonces Muchas la aprendieron mal O lo aprendieron muy tarde ¿No? Entonces Digo ¿Por qué no ayudarlas? ¿No? Y estando Hace como dos años En el Real Club Un grupo de señoras Se me acercó Y me dijo Ida Nosotros queremos Entrenar contigo Entonces yo volteé Y voy a mi compañera Y le digo Ya pues Le digo Voy a llamarlas Y de ahí nació eso ¿No? Porque Sentí que me buscaron Y esa sola palabra Decirme Ida Nosotros queremos Entrenar contigo Como que me movió A ver No soy entrenadora Para integrarlas Para integrarlas un poco más Porque La idea también es eso No solamente Que jueguen el volei ¿No? Y que aprendan Los fundamentos Y la atención No también Que se integren Como personas ¿No? Que sea una familia ¿No? Entonces Este Ahorita Como te digo Tenemos Recién vamos a cumplir Un año Ya tengo Treinta Palunas Y el lugar Me está quedando Chiquito Y sigue viniendo Más Entonces La verdad que Tengo varias cosas En la cabeza Para hacer crecer En la academia Tengo mil Ideas Pero Hay que ir avanzando Poco a poco Primero tengo que buscar El horario De la casita Donde la señora Tan carinosamente Me alquila la cancha Y ver si puedo Obtener otro horario Para meter más gente Porque de verdad Hay cantidad de señores Esto del volei A raíz de que La liga superior Ha crecido tanto Y se han entregado Tantas jugadoras Extranjeras Y hay tanta Captación por televisión Por CMD Por ejemplo O sea Hay bastantes señoras Que le tienen Bastante interés Entonces Buscan Academias Donde aprender Entonces Y ahora En la hora de la mañana Muchas Mandan Las chicas al colegio Y tienen esa Oportunidad de ir Y escaparse Dos horitas Porque son dos horas diarias O sea Son cuatro horas A la semana Y bueno Esa es la intención Crecer Buscar más horarios Buscar Sponsor ¿Cuántas personas Están actualmente Inscritas? Treinta Treinta Te podría decir En promedio De una manera global Treinta ¿No? Y el tema emocional ¿Cómo lo manejan? Si es que pierden Un partido o algo Mira Este El tema emocional Que necesito ahorita Un psicólogo Yo siempre le digo A las señoras Saben que manejar Un grupo de señoras Es tan Es un poquito complicado Pero Pero de eso se trata Mira Este Tranquilas Tranquilas Porque sabes que Yo siempre les digo a ellas Mira Esta es voley master Para empezar ¿Ya? Aquí Ustedes no van a ganar dinero Porque no nos pagan Si campeonamos No nos dan dinero Nada de nada Que trata de divertirse De pasarla bien Amor al deporte Amor al deporte Y siempre les digo A las chicas Cada vez que van a competir Les digo Aliéntense Anímense Respétense Quieranse dentro de la cancha Y si perdimos Perdimos Pero pasaron bien Botaron el estrés Y no pasa nada Lo que pasa en la cancha Queda en la cancha Ya después sale No que mira Que tú Pero ya Ahí quedó ¿No? Pero nada Yo siempre Les pongo esa Que vayan con alegría La piconería es buena También te cuento Eso es bueno Porque imagina Un deportista Que no sea picón ¿No? Pero Ahí nomás queda Yo siempre Les trato de alentar ¿No? Siempre Exacto Es muy muy importante ¿No? Y bueno Gracias Gerson Por las preguntas Tan interesantes Y bueno Ida Has comentado antes Algo muy importante Que son las categorías Dime ¿Cuántas categorías son? ¿Cuáles son? ¿Y en qué categoría Tú estás entrenando? Bueno Estás entrenando Están entrenando Las chicas Las señoras Hablando específicamente De mi academia De Leboleusky Ellas son Todas categoría E Que es la categoría Más baja De todas Las categorías En las que están Clasificadas Los campeonatos Como te decía A B Son ex seleccionados Son jugadores de liga Viene C Todo es por rendimiento La E es la más baja Entonces aquí Mi academia es E Ahora Yo como jugadora Personalmente Estoy en una categoría D Ahora Pero yo juego Para el chírculo Esportivo italiano O sea Una categoría Un poco más fuerte Hace años Estuve en la C Después bajé a la D Y seguro Entro de poco Yo voy a ir a la E Entonces este Pero la M es E Básicamente Todas son categoría E Exacto Entonces si una Una chica Una persona Tiene más rendimiento En el boli Puede subir o bajar Su categoría Dependiendo de eso Claro Es más Los clubes Donde se van a competir Están siempre observando Jugadoras Como si te vean Una jugadora En categoría E Que pega muy fuerte O tiene un mayor Desplazamiento Entonces La técnica Es muy Se nota la diferencia Te vetan a la jugadora No Esa jugadora No puede estar En esa categoría O vetan a todo el equipo O vetan a la jugadora Una de dos Y dime ¿Quién es el entrenador El que dice Qué categoría es el jugador? Claro Nosotros En la academia Tú ya sabes Quienes pueden ser Una E y una D ¿No? Pero también Los clubes Como te digo Observan eso A veces El ojo del entrenador No puede coincidir Con el ojo De los que organizan En los campeonatos Eso es un tema También Que se está viendo Mucho ahora En los clubes Porque hay A veces Han habido ciertas Discrepancias Con algunas jugadoras ¿No? Lo que para unos Es E Para otros es D Entonces En otros países ¿No? Donde hay Voleimaster Porque hay En muchos países Los campeonatos No son por 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 ED O si no Son por edades ¿No? La de 40 Tiene una Una categoría La de 50 Así ¿No? Así son los campeonatos ¿No? Acá no Acá está como Todavía falta Un poquito pulir eso ¿No? Y ahora Exacto ¿Y a partir de qué edad Se considera A una persona Que es de categoría Máster? Ahora Ha cambiado Hace unos años Estaba a partir De los 40 45 creo Ahora Hasta el año pasado El anteaño Era 33 35 Pero yo me acuerdo Que el año pasado Comenzaron a aceptar Chicas hasta de 28 años Que ya un poco Como que Eso Ese es el problema ¿Ves? Entonces ya Hasta qué punto Puedes ser una jugadora Máster ¿No? Porque ya imagínate Yo me voy a una categoría Vamos a poner Ida Soto Se va a una categoría D Que máster Y yo tengo 52 años Mi compañera tiene 40 La otra tiene 60 Entonces Y juegan Y de repente En el otro equipo Hay todos los jugadores De 28 Estás compitiendo Con otro tipo De actitud física De acción Y reacción Es otra la fuerza ¿Me entiendes? Imagínate Por más que Claro Prima la técnica Todo lo que tú quieras Los fundamentos Pero estás compitiendo Con una chica De 28 años De forma Pero Y como te digo Eso está reglamentado Ahorita por ejemplo En el club En el que están competiendo Las chicas La edad mínima Es 33 Ahorita Actualmente En algunos clubes Exacto Y en el club De Ustedes Su club ¿Cuál es el mínimo Para entrar en una máster? No tengo Mínimo Para que vayan A jugar a mi academia Ah bueno Porque incluso En el verano Han estado yendo Chicas de 20 años Que quieren Que han jugado Por ejemplo En algún equipo Importante De una De cristal O el gem Y de repente Quieren ir a entrenar O por temas económicos O por tiempo Porque no coinciden Horarios con la universidad O que se yo Y se han ido a la academia Exacto Pero no pueden competir Pero si pueden ir a entrenar Pueden ir a No tengo ningún problema Para eso Exacto Y bueno Ida Coméntame Bajo tu experiencia ¿Cuáles son los beneficios De practicar este deporte En esta categoría? Los beneficios Un montón Al menos para nosotros Las señoras Primero te liberas Del estrés Aparte que es un beneficio Para el cuerpo Este que te cambia Hasta el estado De ánimo ¿No? Tú sabes que El cómo te sientas Tú por dentro Refleja también mucho Tu estado de salud física ¿No? Entonces eso Es muy importante ¿No? O sea Tú vas ahí A sudar rico A desestresarte A eliminar las toxinas Sobre todo A aprender también A convivir Con otras personas Porque los deportes Son de equipo Aparte de Todo el trabajo físico Y todos los fundamentos Que te pueda brindar El profesor También tú Como ser humano Tienes que aprender A convivir Con tus demás compañeros Exacto Entonces tienes que A veces Es un aprendizaje El día a día ¿No? Hay que aprender A ser también tolerante Comprensivo También ayudar a tu amigo Si tú ves que está fallando Ajá O sea Hay muchas cosas Que involucran eso ¿No? De verdad Yo lo veo Desde ese punto de vista Ajá Exactamente Exacto Y dime Hablemos del voley En específico Pues ¿Cuántos jugadores Conforman un equipo De voley? Bueno Mínimo pueden ser Ocho ¿No? O doce Para un equipo De competencia Exacto O sea Tiene que ver La categoría En eso O no tiene nada que ver No, no Pero tú me estás preguntando Cómo se conforman Un equipo Para una competencia Pueden ser Ocho mínimo Ajá O doce Como más Que te salga De una planilla ¿No? Incluida La jugadora Delibre Y todo eso ¿No? Exacto ¿Y qué pasa Si en el saque La pelota toca La red? Pasa Puede pasar Porque se choca La net Ajá Pues si el saque Es muy fuerte O hay una técnica Si choca Y pasa Es punto Es punto Si es válido Si la jugadora Ahí es bien ágil Y la salva Ya pues Bueno Bueno Y en la actualidad ¿Hay diferencia En el puntaje? O sea ¿De una categoría Puede ser el máximo Puntaje 25 Por set? No, no, no El reglamento Es universal O sea No Es saque Si es un saque Punto Bueno Es rápido ¿No? Son 25 puntos Que tienes que hacer ¿No? Y este Igualdad de Sets ¿No? Ganados Se van a un rally Que le decimos nosotros ¿No? Aquí ya es de 15 puntos Nada más Ajá Bueno ¿Y cuál es la finalidad E importancia En el saque? Bastante Es el primer fundamento Del volei El saque Tú puedes Con un saque Tú puedes complicar Toda la jugada Del otro equipo ¿No? Dependiendo De donde A veces En el entrenador Dices Saca uno ¿No? Entonces tienes que Porque la buena Está muy metida O que se yo Entonces tú complicas Porque la recepción De saque Bien efectuado Va a llegar muy bien A la armadora Que es ella Con inteligencia Va a saber con qué ataque Sale Y va a ser Va a ser el punto Entonces Como tú saques Y como compliques Más difícil va a ser Para que llegue A la armadora Entonces va a ser Muy difícil Que ella arme Una jugada Ajá El saque El saque Es un fundamento Primordial El principal Del volei Bueno Y coméntame Los fundamentos técnicos Del volei Han sufrido variación En los últimos años O bueno Se viene siguiéndose En las mismas técnicas No Siempre Hay evolución Como todo Se ha evolucionado Un montón Ahora es más rápido Es más ágil Es más A veces hasta Nosotras mismas Desconocemos Por ejemplo Hace poco Ahora Por ejemplo Antes Si tú jugabas Cerca de la net Y te pasabas Un poquito Del cuerpo Ya era Perdías el punto Ahora no Ahora tú puedes caer Todo el cuerpo Dentro de la otra Cancha contraria Pero si tu piecito Está para el otro lado No pasa nada O sea tiene que pasar Todo el cuerpo Completo Si el pie no pasa No hay problema Ajá Siempre Están cambiando Bueno Y dime ¿Qué diferencia Existe entre Líbero Y entre la capitana O el capitán del equipo? Pero la Líbero Es una jugadora Que entra Para suplantar Mayormente Las jugadoras Que están En la parte de atrás ¿No? Porque la que menos Tiene menos defensa ¿No? Menos recepción De saque ¿No? Entonces Esa jugadora Sale y entra A la Líbero Que es la que mejor Recepciona O la mejor defensa Tiene Bueno Y ahora Exacto Claro Vamos a hablar A un poco De experiencias Bueno Queridos amigos Que nos están siguiendo Por las redes Ustedes podrán apreciar Que en el televisor Hay una imagen Un poco Muy llamativa Coméntame Ida Este ¿Qué experiencia Está viviendo? ¿Qué me puedes decir Acerca de esa imagen? Ya Esa fue una invitación Que tuvimos El año pasado Del club hebraica En La Molina ¿No? Por una amiga Que ella también Jueva a vole Entonces ella se inauguraba Su coliseo Entonces Inauguraron el coliseo Y trajeron Un equipo de Chile Llevo invitados también Y ahí estuvimos La pasamos rayos Fue un fin de semana Me acuerdo Fueron Dos días De competencias Si no me equivoco Y bacán Porque también A veces Los equipos Traen equipos Del extranjero Hay también Campeonatos internacionales Más Se organizan también Exacto Qué interesante Y bueno Coméntame Finalmente Para ir cerrando La entrevista Micrófono abierto Tienes todo libre Decir alguna mención Un saludo especial Para alguien Que desea saludar Una promoción A la academia Algo que quieras decir Bueno Yo en primer lugar Agradecer a todas Las chicas Que conforman Mi academia Agradecerles A cada una De ellas Su presencia El que siempre Estén ahí Conmigo Ella a veces Ha querido renunciar Y no me lo han permitido Entonces Decirles que sigan Que sigan entrenando Que sigan así Esforzándose cada día más Que sigamos unidas Invitar a todas Las otras señoras También que Quieran aprender A jugar O mejorar Bueno Ahí estamos Estamos ahí Para Para enseñarles Tenemos a un muy buen Entrenador Que está con toda La reglamentación Actual Tenemos una Preparadora De armadoras También Así que Nada Que me puedan Llamar A mi Teléfono Que es 9917 47760 Mi nombre es Ida Soto La academia La academia Está en Templo Libre A la altura La 46 La Bolívar Y bueno Yo encantada De recibirla Bueno Que también mejora Una vida Una vida más saludable Con energía Esto y muchísimo Más Que nos trae El voley Bueno amigos Ida Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros En el programa Y con esto pues chicos Vamos a un corte comercial Pausa y regresamos Con mucho más Bueno Espérense amigos Parece que teníamos Una sorpresa Para Ida Y bueno Ida Gracias Por estar aquí Con nosotros Por compartir Bueno amigos Ahora si Damos por terminado Esta sector La entrevista Muchísimas gracias Ida Una vez más Y bueno Con esto Vamos a una pausa Corte comercial Y regresamos Con muchísimo más Vamos a una pausa Y regresamos Gracias 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 Gracias